La senadora Lucía Mesa celebrará este fallo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque, como usted sabe, los partidos que apoyan a Lucía Mesa como aspirante a la gubernatura, bueno, pues son los que presentaron esta, precisamente, esta inconformidad. Dice Lucía Mesa que reconoce a los partidos de la coalición opositora por haber evitado que Blanco obtuviera el fuero que tanto teme perder y que desde el inicio denunciaran la ilegalidad que se estaba cometiendo con el registro de Cuauhtémoc Blanco como candidato a diputado federal plurinominal sin separarse del cargo de gobernador. También reconoció a los magistrados y comentó, justamente, que reconoció que hayan resuelto la controversia que se presentó en tiempo y forma. A todas luces dijo, se trataba de una ilegalidad porque la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara sobre los requisitos que tienen que cumplir quienes aspiran a cargos de elección popular federal. Bueno, pues ya está determinación, pero ¿qué va a pasar? Y eso es un punto interesante. Dice Lucía Mesa, a través de un comunicado, que ahora el gobernador está metido en un brete jurídico porque el plazo para separarse del cargo ya concluyó, ya no cumple el requisito de haberse separado tres meses antes de aspirar a otro cargo de elección popular. Y ahora, pues vamos a ver, ya será un tema jurídico, será interesante ver cómo termina. Dicen que sí había antecedentes, de que sí se podía estar como gobernador y luego ser candidato a diputado. En fin, vamos a ver qué ocurre. Interesante este, por lo pronto, también es interesante lo que va a pasar porque dicen la orden es que pida licencia a la voz de ya si quiere seguir siendo candidato a diputado. De lo contrario, tendrá que dar, que si se quiere quedar, tendrá que renunciar a la candidatura. Así está planteado, pero ya sabe que los abogados muy luchos en esto, se la saben de todas, todas. Vamos a ver cómo reacciona. Gracias. 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 Gracias.